El estado de las vías en Barranco Bermeja sigue perjudicando el diario vivir de los habitantes del puerto petrolero. En el barrio Primero de Mayo, el hundimiento de una placa tiene afectada la vivienda de Marta Rueda, quien ha tenido que lidiar con ese problema desde el año pasado. Cuando llueve, las aguas allí, ella busca la salida y se va hacia mi casa, por debajo, y ya por debajo de mi casa, yo no hago sino echarle pintura a un pedazo de la pared y siempre va a estar verde, verde con humedad. Al no recibir una respuesta positiva de la Secretaría de Infraestructura, Marta junto con sus familiares decidieron poner una llanta en la mitad de la calle con el fin de que funcione como señalización y así los conductores se percaten del mal estado de la vida y no ocurran accidentes. Se han caído varias personas ahí en eso, precisamente antenoche un señor vecino de nosotros acá se cayó y se raspó todo ahí en eso. Cuando pasa el carro de la basura, también se ve afectado porque él pues siempre tiene que bajarse, sí, él vibra y se bajan, tienen que primero bajarse, quitar la llanta que les tengo ahí como para que la gente se dé cuenta. La afectada afirma que a la vía no le hacen mantenimiento desde hace 30 años, por lo que interpuso un derecho de petición para salvar su casa. Y aunque al sector han llegado funcionarios de infraestructura, no existe un plan de trabajo para darle solución a esta problemática.